Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otra nueva videoreceta. Ahorita traemos estas garbanzas tradicionales canarias con chorizo, morcilla, un poquito de tocino o panceta. Todos los ingredientes a continuación. Para 4 personas aproximadamente necesitaremos unos 200 gramos de garbanzos previamente remojados el día anterior, aproximadamente unas 12 horas. Por otro lado una cebolla cortada en brunoise, un pimiento rojo, dos tomates maduros triturados, una morcilla, un chorizo cortado en cuadro y un tocilito también cortado en cuadro. Por otro lado necesitaremos medio vaso de vino blanco, una cucharadita de las de café de tomillo, media de comino, media de colorante, una de pimentón dulce, sal, azúcar y un poquito de majada. Bien, para elaborar este plato echaremos un chorrito apenas de aceite, echaremos nuestra cebolla, nuestro pimiento rojo y un poquito de sal. Rebojaremos esto aproximadamente unos 10 minutos hasta que cambie de color. Que se nos polle bien la cebolla junto con el pimiento, aquí ya lo tenemos, prácticamente han pasado unos 10 minutos. Es hora de añadirle el medio vaso de vino blanco. Removemos bien, esperaremos dos minutos a que evapore el alcohol. Una de pasados de tiempo añadiremos nuestras especias, nuestro tomillo, nuestro comino, el colorante, el pimentón dulce y nuestra majada. Removemos todo esto bien. Añadiremos nuestro chorizo, panceta y morcilla. Añadiremos todo bien con nuestras verduritas. Añadiremos el tomate. Removeremos otro poquito. Añadiremos un poquito de azúcar para quitar la acidez al tomate. Y un poquito más de sal. Bien, ya tenemos prácticamente nuestra fritura hecha para hacer nuestros garbanzos. Echaremos nuestros garbanzos dentro del caldero. O en este caso de la olla a presión. Y removemos. Si queremos podemos echarle una hojita de laurel. Esto es opcional. Yo a veces se la pongo, a veces no. Y añadiremos agua o caldo de pollo o de carne que tengamos en casa. Si tenemos caldo mejor. Pero si no tenemos tampoco pasa nada. Añadiremos agua. Que ya con el tocino, la morcilla y el chorizo va a dar bastante sabor. Mezclamos bien todos los ingredientes. Y esto se va a pegar aquí aproximadamente unos 8 minutos. Desde que empiece el vapor. Ahí estamos escuchando ya el vapor de la olla a presión. Ahí lo tenemos. Calcularemos 8 minutos. Y apagaremos el fuego. Y ya tendremos listas nuestras garbanzas. Si lo vamos a hacer en un caldero tradicional aproximadamente con unos 40 minutos tenemos. Iremos viendo el tiempo de cocción de la garbanzas. Iremos probando. Y aquí tenemos estas fantásticas garbanzas. Espero haberles ayudado con esta nueva video receta. Aquí les dejo los ingredientes. Y nos vemos la próxima. Saludos para todos.